bien el que termina esto es master shopper y hoy tenemos a la maiz tuya que más la maiz de la maiz de la maiz tuya oye ya estuviste aquí una vez porque tuviste una vez ya con joselo pero si de vez en cuando se da la vuelta por aquí sí oye un poquitito perdita viste pero ya estamos que viene en cuenta me estás contando de otros proyectos que es lo que viene por ahí me dijeron que viene con algo nuevo además de eso pero sí oye esa etapa te cambió me cambió completamente y todavía lo que falta porque todavía me va a cambiar verdad como te cambió eso es como te cambió esa etapa nueva ahora en tu vida de ser madre en cuestión del trabajo tanto la música tanto en ti personal la música no cambió mucho más que los primeros meses que lo que hacía era dormir estar en casa y vomitar me dio una mala barriga cabrona de verdad pero siguen metiéndome en el mes de febrero sacamos tres temitas y hemos grabado los videitos ahora que vienen en marzo seguimos por ahí metiendo mano baby tú sabes que no nos quitamos esto es para seguir rompiendo el embarazo no hay impedimento ninguno no te hacha tiene quien te pare al contrario yo creo que ahora es el motor el verdadero motorcito ahora es que si vas a partir de verdad no sigues rompiendo por ahí en un par de cositas chéveres y vienen un featuring también por ahí estoy esperando ya pero viene por ahí ya no dice se ha sentido el apoyo no 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 te ha sentido sola en nada de esta etapa o sea uno siempre se siente solo a veces pero normal lo que están son los que son los que no nos hacen falta si mano es verdad cuando cuando tú te enteraste de que estabas embarazada pensaste dijiste ok ya se me acabó todo bueno no pienso tantas cosas realmente mi impresión no era como que guau no lo esperaba en verdad no lo esperaba la gente dice no obviamente que si está obviamente eso es lo que va pero en verdad no lo esperaba no eso es algo que me entiendes no fue no fue algo que yo lo planeé o algo así pero ya está me entiendo lo que era mío y que aceptarlo me entiendes y en verdad pues como todo me sorprendí y sentí muchas cosas que todavía siento miedo no entiendes pero yo sé que con la ayuda de mi familia y de papito diodo va a salir bien así es mujer un sola no está lo tienes aquí lo tienes a él bueno tienes un montón de apoyo o sea incluyendo hasta de las colegas y mano y ha salido hasta un vídeo embarazada verdad sí es un vídeo con loops el hijo vigo rompimos ese fue uno de los últimos temas que saqué en vía y lo pueden encontrarla en youtube y en todas las plataformas digitales este lo editó loops también y viene con estilo nuevo o lo que vas a mantener obviamente que es esencia tuya no puedes quitar porque no también hace poquito hace meses a que un ep que no estoy rapeando es que comercial tapcito reggaetoncito probablemente no vamos a dejar de rapear de un poquito de desespero porque estoy seguro que quería sacar ese ferrari a pasear porque está hecho a las millas por ahí para abajo y vas como que porque vamos a cogerlo suavecito y quiero que lo sepan dato curioso esté embarazada pero esos pulmones está todo sigue funcionando y eso aguanta no 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 se ha hecho eso olvídate para la breve venir para abajo y cómo cómo piensas llevar ahora lo que va a ser obviamente tu vida personal de la de el trabajo piensas que ahora cuando cuando no es que vas a tener pues puede que tengan más tiempo para meterle dedicarle a lo que son vídeos estudios o piensas retirarte un tiempito a lo que te vas adaptando obviamente lo que voy aprendiendo porque uno no sabe no yo voy a aprender ahora a ser mamá yo si la mamá y tuya va rapeando ahora que yo voy a aprender a ser mamá de verdad entiendes y obviamente el primer tiempo los primeros tiempos pues sí voy a estar dedicada a mi bebé pero por lo menos gracias a dios verdad tengo la ayuda del padre de mi mamá de su otra abuela que están ahí apoyándome y mi mamá me dijo claro que yo no tengo que parar ella está ahí para seguir ayudándome para yo seguir con mis proyectos y seguir adelante con esto no tengo por qué para él obviamente no voy a descuidar a mi hijo y si tiene que estar presente en mis proyectos lo estarán entiendes ese va a ser mi motor y mi fuerza se van a seguir metiendo mal wow viste no hay excusa aquí no hay excusa eso es olvídate para que se las quiera creer se tire la 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 todas esas excusas encima y cuando llegue a ver no hacemos nada pero no tú no contigo esto no se va a ver esto es para esto no seguimos rompiendo vamos rompiendo lo dice franco franco en los controles pues mira y que temita viene por ahí cuéntame no viene un filtro en prueba no puedo decirlo viene mera hasta que salga no he podido subir fotos ni nada no sé es más o menos como un remix como 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 que me quería no sé no sé pero viene por ahí no puedo decirlo me tiene que apretar y con quien te gustaría trabajar algún algún colap ahora mismo en algún momento de mi vida una de las personas que más me llama la atención y más me gusta como la mete y siempre he querido trabajar con el eladio y aladio si me ve tú sabes que es chacho no te crees esto que quedaría quedaría duro no te creas quedaría duro salió un temita hace poco también con neblina ella es de venezuela pero actualmente está viviendo en colombia una chamaquita que le mete una de las más duras y al que se fue el temita que escuché que iban tatatatatatata tam y dame por ahí por abajo me quitaba uno venía la otra venía se salía venías tú de nuevo sí 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 a esa chamaquita la mete bien brutal ya aprendí allá es de venezuela y chicas rompían cuando fui para allá va a Colombia con Vico y con loops que ellos me llevaron para allá pues la pude conocer porque yo la conocía pero en persona no cuando viajé para allá pues aproveché grabaste un temita mis videos y ahora fue que lo vinimos a sacar oye y volviendo otra vez un poquito a lo del embarazo las fotos le hemos cambiado o sea ya no estamos con ese flow ahí has cambiado de vez como que con un brillito y indiferente ahora foto de la vidu qué bonito y él no diría que yo tiro a matar en las canciones que la gente se confunda la gente me ve rapeando y con el flow y si una mujer sota que pasa no lo más brutal es que cuando llega llegó bien calle con otra ropa o sea diferente con el flow estas fotos van a caer cabronas con un flow ahí diferente y de momento o sea esa ropa era como para la entrevista literal y yo me voy a cambiar y de momento son dos en una y en la foto lo puedes ver que de momento saca el personaje y de momento que bueno en verdad que vienen un par de cositas qué bueno que le estás metiendo que no has parado hermano gracias por venir dame la oportunidad tú sabes como es siempre por tirarme por bregar por meter mano el más duro tatuando haciendo arte dibujando pintando ya tú sabes que cuando cualquier embarazada quiere pintarse la barrida este es el hombre se vayan a chajear por ahí este es el hombre eso estoy diciendo pero pues no entienden pero en pendiente porque lo vamos a poner aquí en cámara porque si no dicen que yo te meto la feca cuando ya deja luz tú sabes que tienes que pasar por aquí algo te tienes que hacer en nombre de tu hijo lo que sea algo algo tenemos que hacer algo que tenemos que hacer le seguimos pichando yo le cancelo la cita a franco que se sabe que se vaya a franco franco es el que está grabando el que está tirando fotos que está por ahí ese franco para aclararlo aquí el artista las ventas el artista las ventas papi y bueno gracias un millón muchas bendiciones gracias siempre mi amor y que todo te salga bien y tú verás que de aquí para allá el motorcito te va a ir más para allá y más para allá y vas a querer luchar más se te van a ir hasta esos días que tú estás como que bien down se te quita todo tan pronto tú dejas una sonrisita ya y pa'lante que tú verás muchas bendiciones a ti y tu familia gracias y que todo te salga bien muchas gracias tú sabes búsquenla en youtube en todas las redes sociales irania la maiz tuya contra aprende tuya tuya que es lo que eres